¡Quédate quieto, calvo tóxico! Te voy a quitar esa mancha, cuésteme lo que me cueste Leo, te dije que eso no va a funcionar Además, me estás haciendo daño, me arde Niño, estás muy flaco, tienes que comer ¿Cómo te hiciste esa mancha? Yo no me la hice Cuando iba a agarrar las llaves, el sujeto extraño me cogió la mancha Y me cogió la mano y sentí un calor impresionante Apenas llegamos a la casa, abrí la mano y encontré que tenías de tiempo lo raro esta marca Eso tiene que ver también con las llaves Algo debe significar esto, por algo te marcó a ti O bueno, pudo haber marcado a cualquiera de nosotros que hubiera tomado esas llaves Pero ahora, hay que saber, estas llaves que abren y este símbolo que significa ¿Qué significa? Chicos La 19 Tienen que ver esto ¿Todo está bien? Sí Te estaba enseñando a lavarse bien las manos a calvo tóxico por el tema del COVID A ver, déjame ver qué tan llaves quedaron ¿Y la otra? Muy bien Esta mano tiene algo raro No, 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 está bien, está bien Si quieres, yo intento lavársela otra vez No, tienen que ver esto rápido, les va a gustar Ok, vamos rápido Rápido, rápido, calvo ¡Me arde! ¡Me te arde! ¿Qué era lo que nos ibas a decir, 19? Anoche, después de todo lo que pasó, no pude dormir La imagen de ese maldito calvo me atormentaba Pero, de tanto pensar y pensar, llegué a una conclusión Y es que nunca nos hemos enfrentado a un enemigo Siempre corremos y somos como las gallinas Pero esta vez va a ser diferente porque tengo un gran plan Se me ocurrió un gran plan Y cuando lo tenía todo claro Fui a decirse hola, parce Y mira, con lo que me encontré ¿Con qué? Hagan silencio 19 Bebé ¡Ay! ¡Shh! ¡Ahhh! ¡Qué! ¡Es Tatis! Sí Ya acostó con Tatis ¡Qué asco! No espero ni un solo día Y aprovecho que ahora es una humana ¿Qué habrá pasado? Niño, no ha pasado nada Mira eso Esos dos Desde hace rato Se traían sus gusticos Por eso yo decía Y tenía razón Y parce siempre me decía que no era cierto Pero no Ahora míralos Están ahí Apopochaditos ¡Ay! ¡Qué horrible! Me parece tan asqueroso ¡No, no! Niño No supongas cosas todavía Lo que sí me sorprende ¡Alarma! ¡Cierra la puerta! Antes de que... ¡Alarma! ¡Curra, curra, curra! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dos, dos, dos! ¡Dotras mío! ¡Dotras mío! Cuidado ¡Escuchen! Sí ¡Están diciendo algo! ¡Ahí van a salir! ¡Ahí van a salir! Parecimos tontos Obviamente ya nos dimos cuenta Y puso alarma para despertarla Como ya estaba durmiendo en el sofá ¿Dónde están ahí saliendo? Dale, dale Se mataron Ahora se va a hacer la que no pasó nada Y se acostó en el sofá Pues ¿Quién dormía en el sofá? Tati, es que el más iba a dormir Ahí por algo la separamos de nosotros A veces sí Sabemos con qué cuento Estaba parcial de este hombre Sí Ahora sí chicos Ya que todos estamos acá reunidos Les tengo que decir algo Quiero que ustedes estén concentrados Que tengan la mayor concentración Y que no estén compartiendo Sentimientos con otra persona Que esté en esta casa ¿Saben que cuando van al ejército Uno no va con su pareja Para que no tenga distracción? ¿O qué pasa en las películas de terror? Siempre asesinan de primeras A la pareja Necesito concentración ¡Ojos abiertos! No quiero ver a nadie acostadito Abrazándolos como un peluche Como si fuera un oso de pelva ¿Eres una vez que nos viniste para hablar de parejas? ¿O para qué demonios nos trajiste a todos acá? Mira Anoche no pude dormir bien ¿Y sabes por qué fue? No sé Por el pelón Por el carevala El carenepe Y es que tú no fuiste el único Que no pudo dormir Todos estábamos preocupados Por lo que vivimos anoche Y más calvo tóxico ¿Por qué me miran así todos? Ajá Se nota que no pudiste dormir anoche Estabas... Dios mío Te vi con los ojos abiertos ¿Me vas a dejar hablar o no? Déjame hablar ¿Sí? Tenemos que capturar al carenepe Esa es mi estrategia Siempre que tenemos un enemigo Corremos de él Enfrentémoslo una vez Va a ser muy fácil Tengo un plan sencillo ¿Cuál es ese plan número 19? ¿Qué estás planeando? Porque si quieres atraparlo Nos vamos a exponer Vamos a correr mucho riesgo Sí Eso es cierto Pero si no arriesgas Nunca vas a ganar Cada vez que él nos pone un reto Lo cumplimos Pero si no estamos haciendo las cosas que él quiere Siempre se manifiesta Pasó con las cartas Y... ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué tengo en la mano? ¡Dame eso! ¿Qué tengo en la mano? ¡Dame eso! ¿Qué quieres que te dé? Hay muchas distracciones en esta casa Calvo tóxico No tengo nada Solamente... ¡Te lo estoy viendo! ¿Qué me estás viendo? ¿El trasero? Pues obvio Siempre lo cargo atrás ¡Ya lo vi! Es una carta que dejó el carenepe Pues déjame leerla para todos No la pueden leer ¡Déjame leerla! Pues si nos dejó una carta Déjala leer Quizás ahí hay otra prueba O una pista O algo más Déjala leer Por favor chicos Déjanos avanzar ¡Danos la carta! Déjanos avanzar Déjanos avanzar No sé qué dice la carta Ni siquiera No la he leído Por eso tenemos que ver Qué dice ¿Y en una servilleta? Sí ¿Qué es? ¿Quieres? ¿Quieres pasar la noche conmigo Y puso un corazón? Ese carenepe Sí que está raro Sí, está re raro ¿Ves? ¿Tú crees que fue el carenepe El que escribió esto? Sí Yo creo que deberíamos continuar Ponle un poco de lógica ¡Suéltate! No, yo digo que es mejor Continuar con el plan Yo también digo eso Vamos a continuar No, no Es una simple servilleta Exacto Yo solo tengo algo que decir Y es que familia No sé ustedes qué opinen De la relación entre Tatis Y Parce Quiero que dejen acá abajo Su opinión Si la apoyan O no O si debe continuar No sé Diecinueve ¿Por qué estás diciendo Que nosotros estamos en una relación? ¡Ay, la servilleta! Y además también Nos vimos acostados Esta mañana vimos a Tatis salir De la mitad ¿Ustedes? ¿Qué hacen? Espiando ¡Eso no te importa! A ti no te debe importar Vamos a hacer lo que está diciendo Diecinueve No nos debe importar Pero a los que sí les tiene que importar Es a los parceritos Y a las parceritas Así que ellos mismos Elijan aquí mismo Si esta relación Tiene o no que continuar Está bien Vamos a cerrar el tema Yendo a capturar al calvo Exacto Esperemos el próximo reto Para que él venga a nosotros Vemos que Diecinueve está distraído con los perros Para solucionar lo de tu marca Además tenemos que solucionar esto pronto Antes de que inicie lo peor Mira que ya va a anochecer niño Mira Ahí está No Pero lo extraño es que las dos marcas No representan nada Es como la unión de dos Mira Busca una por una Por ejemplo La cruz La cruz es un antiguo símbolo Que marca el comienzo de mundos terrenales Y celestiales Así como el espacio y el tiempo Y cuando buscamos Que es un triángulo negro Dice que estaba reservado para todos los que eran considerados antisociales Todo tiene mucho sentido Es un ser o un monstruo O algo que vive en medio de una montaña y solo Pero ¿Por qué la cruz? ¿Acaso es un viajero en el tiempo? ¿O es un ser espiritual? ¿O de pronto se puede teletransportar? Ya que ahí decía espacio y tiempo ¡No! ¡Puede ser un demonio, niño! Tenemos que hacer algo Algo pronto, niño Pues si no Vamos a tener muchos más problemas Nadie se puede enterar de esto, ¿entendido? Sí ¡Tatis! ¿Qué vamos a hacer? Ellos piensan que estamos en una relación oficial ¿Cómo así? ¿Luego no es una relación oficial? Tú anoche me dijiste que me querías Sí, te dije que te quería Pero como amiga ¿Una amiga? Sí, como una amiga ¿Luego te acuestas con tus amigas? Pues no Pero tú y yo tenemos como una relación especial ¿Se podría decir? ¿Especial? Sí Estás jugando conmigo ¡Me estás utilizando! No, 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 Tatis No te estoy utilizando No estoy jugando con tus sentimientos ¿Te estás aprovechando de mí? ¡No! ¡Claro! Te estás aprovechando de mí Y ahora como soy humana Y tengo rostro Y tengo... ¡Sí! ¡Eres un idiota! No, Tatis, escúchame Escúchame, Tatis Ven, ven, ven aquí No quiero escucharte Eres igual a todos los hombres Tatis, espérame ¡Idiota! Escúchame muy bien, Tatis Solamente tenía que pasar Pues lo que tenía que pasar Chicos, reúnanse rápido Llegó el nuevo reto del carenepe No quiero ver contigo Suéjame Chicos No es momento de problemas amorosos Tenemos que estar concentrados Espérate un momento, número 19 Antes de que continúes con esa maldita carta Quiero aclarar algo Entre Tatis y yo No hay nada ¿De acuerdo? Ya no hay nada Ya no hay O sea Que sí había Nunca hubo nada Todo fue mal entendido ¡Ya! 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 ¡Por favor! Llegó el nuevo reto Lo voy a leer Uno de ustedes Tiene la marca Eso significa Que ha sido elegido Para el sacrificio Entréguenlo Y todo terminará Una vida Por cuatro Un trato justo ¿Qué estás? Déjenlo en la mesa del bosque No sabes leer Tú no sabes leer Ya Ya Dejen quieto eso Lee bien 19 Ya lo leí Pero ¿Cómo puede haber una marca entre nosotros si nunca vino aquí y nos marcó? Solamente pasó lo del bosque con las llaves Nada más Esto es erróneo Debería decir que deberíamos abrir una maldita puerta Ay no sé Pero yo creo que yo no tengo nada Parse ¿Tatis tenía alguna marca? ¿Yo qué debo saber? Pues yo tampoco sé Yo creo que no tengo nada Calma Eso no hace falta 19 Ya les digo si tengo algo Es que no voy al baño de esta mañana y me preocupa Leo ¿Tienes alguna marca? Porque yo no tengo ninguna Aparte de mis tatuajes no tengo nada más ¿Y tú Tatiana? ¿A ti qué te importa si tengo algo o no? Pues es que esto ¡Ay no! A ti no te importa Chismoso Creo que me odia Ahora sí Algo le debiste haber hecho Calvo tóxico Obviamente calvo tóxico no tiene nada No tengo nada No tengo nada Chicos No tengo nada ¿Ves? Nada ¿Cuello? Nada No tengo nada Chicos ¿Es tuya si no me ve? ¿Una verruga en el trasero cuenta? No Eso no cuenta Entonces no tengo la marca Entonces ¿Quién de nosotros tiene esa marca? Porque ya nos revisamos Ya sé Todos muestren sus manos Bájate las mangas En las manos no creo que vaya a haber algo No sé Mira A ver ¿Tú? Mira ¿Tú? ¿Ves? ¿Tú? Tampoco Oye Tatis Creo que no merezco que me faltes el respeto Por favor Tranquilízate ¿Sí? Niño Todos mostramos bien las manos Te faltó mostrar la palma de esa ¿Y por qué la tienes cubierta? Déjame verla Mira Ya 19 Si él dijo que no tenía nada No tiene nada Y punto Pues ¿Cuál es el miedo? Déjame ver tu mano Mira No hay nada ¿Ves? Quita la mano Eso es muy obvio Calvo Tóxico Chicos Calvo Tóxico Tiene una marca en su mano Es Calvo entonces El que toca sacrificar Me hubiera dicho desde un principio El plan ya está más que hecho Calvo Alístate ¿A qué te refieres 19? Un momento Aquí no vamos a sacrificar a nadie del equipo Bueno de pronto a Tatiana Pero Entre nosotros No Son Mis órdenes Y las obedecemos No puedo creer Que el número 19 Haya convencido A la mujer barbuda De hacerlo Ay pobrecito Mira como lo trata Está siendo un poco brusco Con lo que tengo No me deja de moverte Esto va a salir bien Confía en mí Pesa demasiado este niño Con mucho cuidado 19 Todo tiene que salir Al pie de la letra Pero ese 19 Siempre tiene unos planes tan malos Pues esperemos que funcione Aunque hay que tenerle Fe y confianza Y esperanza De que podamos atrapar A este sujeto extraño Y podamos interrogarlo Lo Está siendo un poco brusco Estaba expiriendo Ve Vas a salir bien chiquito Confía en nosotros Ahora sí A escondernos Esperemos que funcione esto De acuerdo Ya se están escondiendo Chicos ¿En serio creen Que va a funcionar? Sí Va a funcionar este plan Pero escóndete Tenemos que hacerle pensar Que ese eres tú De acuerdo Pero yo no veo nada Ustedes llegan a ver algo Vamos a esperar Que lleguen Y Calamos la cuerda Que está Debajo Testear Ojalá salga Por algún lugar Tenemos que estar Muy atentos ¿Ves algo, Tati? No veo nada Yo veo Solo tu cara De estúpido Que me va a perdonar No Nunca No, nunca Mira, mira Está ahí Está ahí Está ahí No veo nada No me voy a parar Donde me dije a ver Más bien Ahí está Miren Muy bien Estaba muy atento A que colocáramos A este vitan Ahí en esa mesa Claro Esa debe ser La mesa De los sacrificios Ahí vienen Ahí vienen Se le ven los pies Ahí vienen Uno Tres Dos Uno ¡A la La atrapó! ¡La atrapó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pruébe! ¡Vamos!